Bueno, pues vámonos inmediatamente, tenemos a nuestra coach, Jackie, ya está lista y preparada con nosotros por vía Zoom, para hablar de un tema muy, pero muy importante, liderazgo femenino. ¿Cómo estás, Jackie? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, te vemos, te escuchamos. Como siempre, un gusto, Ceci, pues ahora en el marco de estar por celebrar el Día Internacional de la Mujer, la agenda de este año para la ONU es precisamente Mujeres Líderes, y bueno, que se está buscando fortalecer desde nuestro liderazgo personal y cada uno de los niveles. Déjame primero enmarcar un poco el tema de qué es liderazgo. Liderazgo es la habilidad de influir positivamente para liberar el máximo potencial de otros. Entonces, vamos a recordar esta parte que tenemos que seguir trabajando en nosotros. Aquí vemos un pequeño diagrama donde se ve entre círculos. Hay un círculo muy grande que es la preocupación que seguimos teniendo todos por el COVID, por el planeta, por las circunstancias en general. Hay un círculo al centro que dice círculo de influencia, es con todas las personas que podemos relacionarnos, y el corazón es el área de círculo de control, es decir, controlarnos a nosotros mismos. En la medida que controlemos nuestras propias emociones, es decir, que controlemos nuestro liderazgo y todo lo que podemos influir, esto se va haciendo como un enfoque expansivo para que todos pudiéramos inspirar a otros. Entonces, bueno, en ese sentido, vuelvo a recomendar el trabajar en nuestro propio liderazgo, que ese es el corazón. Realmente a la única persona que podemos controlar es a nosotros, a nosotras, y en esa medida que estemos seguros, estables, firmes, y bueno, siempre con ese deseo de ayudar, vamos a influir en otras personas. Hay una siguiente diapositiva donde van a poder ver los niveles de liderazgo. Esto está muy profundamente explicado en el libro de los siete hábitos. El corazón es cuidar mi propio liderazgo, el liderazgo personal. Somos todos líderes, todos nacimos con liderazgo, aquí incluyo hombres y mujeres, y el liderazgo personal se fortalece en la medida que seamos congruentes, que hablemos con la verdad. Entre lo que pensamos, sentimos y cómo actuamos, siempre ir en la misma dirección. Cuando somos congruentes, entonces la gente confía en nosotros y vamos a un siguiente nivel, que es el liderazgo interpersonal. Podemos trabajar en equipo en la medida que dos o más tenemos confianza, confianza en que somos honestos, leales, congruentes, y con una intención positiva. Un siguiente nivel es el liderazgo gerencial. Aquí lo que vamos a buscar es facultar o liberar el máximo potencial de otros, y el nivel más alto es el liderazgo de alineación, es decir, una organización, una empresa, una familia, una institución, una ciudad, un país. Buscamos siempre el bien común, lo mejor, y poder liberar ese potencial que habíamos mencionado. En esta siguiente diapositiva agrego algo que me parece muy importante aclarar. No soy feminista, al contrario, soy ferviente admiradora de hombres y mujeres. ¿Cómo nos volvemos más visionarias, Ceci? Cuando tenemos muy integrados nuestros dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Tanto cuidarlos, la parte de procesos, lo tangible, lo cuantificable, los dineros, el tema de que todos tengamos lo básico, como también seguir cuidando las relaciones, la creatividad, ser todavía más cercanos en esta situación de alta necesidad, y sumar y escuchar ambos hemisferios. A lo mejor han escuchado que el hemisferio izquierdo se considera masculino y el derecho femenino. La buena noticia es que todos tenemos ambos hemisferios, y tanto hombres como mujeres podemos ser visionarios. Entonces, pongamos a hablar estas dos partes de nosotros para integrarlas y para siempre dar lo mejor. En una siguiente diapositiva, y bueno, pues la verdad me encantó poner algunas imágenes de que tenemos mujeres poderosas en México. Créanme que hubiera sido insuficiente miles y miles de diapositivas para poder reflejar. Hay gente muy poderosa en todos los ambientes, en el artístico, en el político, en el económico. Me encantaría, no tenía alguna foto de Ceci, la hubiera puesto ahí, por supuesto, en los medios de comunicación. Son todas mujeres inspiradoras. Sin embargo, no solamente las mujeres famosas son poderosas. Cada madre de familia, cada esposa, cada hermana, cada hija, todos podemos aplicar ese poder para influir positivamente. Vamos a ver también que hay una serie de datos interesantes de qué está pasando actualmente con las mujeres en el mundo. Y vuelvo a mencionar el marco de esta próxima reunión en la ONU a propósito del año internacional de la mujer. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver algo que es súper importante. Vamos ganando terreno. Bueno, todavía hay mucha brecha. Por ejemplo, en el ambiente de los negocios, apenas un 7.4% de participación de mujeres líderes. En la parte de los deportes, una gran noticia en lo que se está organizando para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Casi el 49% de mujeres va a hacer la participación. Algo totalmente inesperado y totalmente atípico y, bueno, que es de gran inspiración. Y así en cada una, pues, por ejemplo, en la parte de la ciencia y con respecto al tema de la salud, el 70% somos mujeres que estamos en los cuidados sociales y el 30% en los puestos directivos a propósito de cuidar la salud integral. Y, bueno, también vemos en el cambio climático va aumentando también un 37%. En los medios, como esto tan valioso que es dirigir un canal y toda la parte de los medios, redes sociales y demás, vamos también ganando algún terreno, pero obviamente sigue habiendo una gran brecha. Bueno, quise mencionar el marco de la política y la vida pública. Solamente hay 22 países con jefes de Estado de Gobierno con alguna posición estratégica. Solamente tenemos actualmente un 36% de cargos estratégicos ocupados por mujeres. Y déjenme cerrar con las siguientes, si me ayudan con la próxima imagen, para que podamos ver algo que me parece sumamente inspirador. En este momento ya se ha podido documentar que el mayor éxito en los impactos sanitarios y socioeconómicos ante los efectos de la pandemia es en países dirigidos por mujeres. Es decir, esa es una gran noticia, distinguiéndose por la rapidez, decisión y eficacia en la respuesta nacional. Siete grandes mujeres líderes alrededor del mundo y que eso fue lo que se distinguieron, esa rapidez, esa empatía, ese cuidado. Los países son Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelandia y Eslovaquia. ¿Qué queremos invitarlos con estos datos? Saquemos nuestra mejor versión, fortalezcamos nuestro propio liderazgo de mujeres, generemos más entornos para tener esa participación y nuevas iniciativas. Y pues bueno, volvamos al tema de la celebración. No un solo día, no un solo mes, todos los días hay que celebrar el liderazgo femenino. Y sé si dejo como siempre mis datos. Tienen la primera sesión terapéutica o de coaching, lo que decidan totalmente gratis. Y todo el mes vamos a tener el dos por uno y las consultas al 50% para todas mis queridas mujeres. Hay una gran necesidad en madres de familia, en hermanas, en hijas, en trabajadoras, en gente sin empleo, en gente que ha perdido seres queridos o que tienen mucha inseguridad ante la falta de empleo. Quiero que completamente como siempre a sus órdenes. Correcto, pues muchísimas gracias Jackie, también felicidades a ti. Estamos en este mes de la mujer, todo padrísimo. Estamos en contacto, ¿qué te parece? Gracias Ceci, claro que sí, un abrazo para todas mis queridas mujeres de allá, de ese gran canal y de toda tu audiencia. Gracias por tus regalos. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias.